Hoy vamos a preparar unas deliciosas palomitas, puedes utilizar cualquier cacerola. Utilizaremos aceite, sal, chelito y salsa. Puedes utilizar todo el aceite de la salsa que más te guste. Colocas la cantidad de maíz palomero que vayas a utilizar. Esta cacerola, como ya está viejita, no tiene tapa, entonces voy a utilizar papel aluminio para cubrirla. También colocas un poquito de aceite. ¡Suscríbete al canal! 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 Como puedes ver, no necesitas ningún aparato especial o cazuela o cacerola especial para realizar tus palomitas. Puedes hacerlas con lo que tengas en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que te guste esta pequeña receta, suscríbete a nuestro canal.